Toda la información del Oriente del Departamento de Antioquia la tenemos aquí en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Tras balacera capturan a cuatro atracadores en Marinilla. Con una tarea conjunta entre Cornare y la Secretaría de Hábitats del municipio de Río Negro, se busca hallar a los responsables de abandonar en la vereda El Carmín varios residuos de tipo veterinario. Fue anunciada destinación de nuevos recursos para vivienda rural en el departamento, en los cuales primará el beneficio a las comunidades indígenas y especialmente a las mujeres campesinas. Intervendrán vías en vereda Vilachuagua, en Río Negro. Empresarios de Oriente participan en Colombia Moda. 32. Los estudiantes de la CEJA, que podrán recibir becas para ingresar a la universidad luego de que el Consejo aprobara un proyecto impulsado por la Secretaría de Educación en el que se brindarán beneficios a estudiantes destacados por su excelencia académica.